Viendo ya, concretando prácticamente la participación de los delegados en cada provincia, en cada distrito y también de la región, estamos en esas... ¿Las elecciones van a ser en delegados? Delegados, sí, por supuesto. ¿Por qué? ¿Porque ya no hay militantes? Sí, hay militantes, pero como son los únicos, o sea, no tenemos más precandidatos, son los únicos que están postulando. ¿Cuántos candidatos va a tener el Banfer para estas elecciones? ¿En las 20 provincias? ¿Hay 20 candidatos? No, no hay 20 candidatos, pero todavía no está cerrado, ¿no? Estamos casi a un 50, 60% de candidatos. ¿Y se puede ser candidato al MAMP con lo desastrosa que está gestionando el señor Rory Motino? Bueno, eso ya, yo creo que juzgar a estas alturas a Rory Motino ya está por debajo. ¿Y ahora cómo se ha cerrado? Reconocemos todos, todos, no solamente como MAMPistas, sino también como población, pero bueno, ya eso creo que hay que dejarlo de lado, nosotros especialmente como los del MAMP. Por supuesto, sí, somos conscientes de eso, ¿no? Tanto nuestros candidatos como nosotros mismos los militantes. ¿Qué es un día de la independencia de Mora? Ya está definiéndose el señor Joseph Nchikaki. ¿Ese es para? Para el Distrito de Independencia y para la provincia. ¿El Eterno también? Sí, el Eterno como muchos. ¿No hay otro? Sí, sí hay, pero ha habido un consenso, como le había habido un consenso y se ha visto por la mayor opción. Para Guaraz está el señor Inocencio Villafuerte, el actual alcalde de Pampa Grande y él es el candidato para la provincia de Guaraz. Ya está definido y también ya está presentando su lista de regidores que probablemente en el transcurso de esta semana ya se va a oficializar. ¿Ovita Cauru no será parte integrante de esa lista de regidores? Estamos en eso, estamos en vistos tanto para la provincia como para el distrito, pero todavía no está definido como le digo. ¿Depende de qué? De la mayoría de los que están como delegados también porque son ellos participes también de esta.